un minero muerto, dos más resultaron heridos tras una luz que cayó sobre maquinaria amarilla que operaba en la mina Cimarroncitos del municipio de Zaragoza, esto en el Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con los testigos, el movimiento de tierra cubrió gran parte de la maquinaria, los mismos compañeros lograron rescatar a dos de los heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que el tercero falleció en el sitio de la emergencia. Al parecer, esta mina de oro hace parte del listado que busca formalizarse ante la Agencia Nacional de Minería que se reunió este fin de semana en el Bagre con los representantes de los mineros de esta subregión.